hola buenas aquí estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre un pequeño truquito si es que estás empezando fifa 19 y quieres ganar monedas rápidas bueno esto es una manera muy fácil tienes que ir a tienda compras un pack de bronce de 400 monedas nada más que eso vas las compras y te saldrán varios jugadores bueno al salir todos los jugadores los pones en nuestra transferencia y los vende igual se venden bastante rápido porque estos son utilizados en la desafío de plantillas las que quedan plantillas y necesitan sobre todo alemanes ingleses bronce siempre se necesitan por ejemplo aquí yo antes había comprado uno ya vendido ya y recién lo había comprado nuevamente tengo más por aquí bueno y a ponerlo a la lista de transferencia por ejemplo este le vamos a dar aquí a comprar el precio cuánto sale y sale en mil pesos y el sobre nos costó 400 pesos o sea igual es bastante 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 recomendable si es que está empezando el juego y quiere ganar varias maneras rápidamente y poner todos los jugadores bueno también le iba a hablar sobre squad battle que últimamente un amigo me lo recomendó dijo que jugara que las recompensas estaban bastante buenas porque la habían dado varios jugadores buenos y me deje una miradita y veo que están bastante bien los premios por ejemplo bronce para que de jugadores préstamos pero no cuesta casi nada llegar a casi ahora esto es como va a ir subiendo por puntos y al subir te van subiendo la recompensa por ejemplo yo voy en oro 2 y ya tengo ganado par de jugadores variados prime par de jugadores de oro premio 11 mil maneras y un jugador especial sergio gómez y la verdad no me queda casi nada para subir y recomendable para que lo jueguen bastante fácil si es aquí también esto se juega con la cpu así que usted pues se dice que este año está algo muy complicado ganarles y usted para ganar y sumar puntitos tienen que jugar la dificultad o sea no tampoco tan fácil pero que le acomode por ejemplo yo estaba jugando legendario igual me costaba un poquito y me costaba ganar así que este partido la jugando en clase mundial para asegurarme los puntos y volver a el partido y eso sería bastante fácil sencillo y bueno para que lo jueguen para que están recién empezando fifa y quieren ganar monedas rápido jugadores buenos pack para después hacerse un gran equipo y jugar fútbol y obtener mayores recompensas bueno aquí tenemos una plantilla del rival que bastante baja la química todo eso bueno y sería varias recompensas nos dan y es súper fácil para los a contener sobre la posesión tener dar buenos pases así no nos pueden quitar la pelota por ejemplo yo no se le entrego el rival ya que nos pueden marcar un gol ya que está igual no es tan difícil es solo jugar con la máquina o con que llegues a oro 3 o oro 2 ya te dan bastante recompensa y si quieres llegar más lejos obviamente tendrás que jugar más partidos pero como digo no es tan difícil por lo que saber jugar una dificultad para asegurar los puntos por ejemplo por ejemplo yo jugaba el legendario y me complica un poco a veces los partidos y para asegurar los puntos juego en clase mundial para subir más rápido de categoría que quiero llegar a oro 1 por lo menos y sería y sería bueno los dejaré aquí con este partido voy jugando y hablando bueno y eso de los sobres es bastante bueno o sea para los que vienen empezando igual también traeré otro no sé un tutorial así como más cargol es más fácil o para los que vienen recién empezando a jugar y quieren aprender a jugar bien o mejorar también por eso han llegado muy bien a quedarse con la pelota la pena la vida bueno aquí como vemos que en clase mundial el equipo rival no llega tanto tiene eso si juega bastante bien a puro toque pero la del otro mundo jugar un partido no y creo que cuando recién empieza empieza con con súper bajos puntos ganas un partido y ya estás en oro y creo que esto empieza los días lunes y termina los días domingo o sea una semana dura esto y es bastante tiempo lo llevo jugando hace un día y he ganado todos los partidos obviamente para subir rápido y no es súper fácil así que para lo que jueguen para si quieren tener dinero o plata o y casi se lo más ahora quiero ir bueno lo dejo entonces que les sirva los sobres y ojalá que juegue el squad battle que es muy recomendable adiós que no